Junto a mi casa hay un río que lleva todo el dolor como manos de un amigo caricia llena de amor entre abrazos y canciones déjame el día pasar las horas se despetalan como la voz al cantar las horas se despetalan como la voz al cantar una sandita nueva que marque el compaso taipero una sandita que lleva el amor al mundo entero una sandita nueva que marque el compaso taipero una sandita que lleva el amor al mundo entero junto a mi casa hay un río que lleva todo el dolor como manos de un amigo caricia llena de amor y una ponchada de hermanos todos ellos muy felices que cuando empieza el año cierran sus cicatrices que cuando empieza el año cierran sus cicatrices una sandita nueva que marque el compaso taipero una sandita que lleva el amor al mundo entero una sandita nueva que marque el compaso taipero una sandita nueva que marque el compaso taipero una sandita que lleva el amor al mundo entero junto a mi casa hay un río que lleva todo el dolor junto a mi casa hay un río junto a mi casa hay un río que lleva todo el dolor junto a mi casa hay un río hay un río hay un río hay un río que lleva el amor al mundo entero que lleva el amor al mundo entero y 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 Yo no tengo en qué pensar No necesito el silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía, pero hace tiempo Ahora no tengo más Tenía, pero hace tiempo Ahora, ahora no tengo más Abre el poncho de esa alma, prenda miña Yo necesito me abrigar Si el inverno for intenso, como pienso Mucho frío, voy a pasar Si el inverno for intenso, como pienso Mucho frío, voy a pasar Hoy es trece, sexta-feira, prenda miña Hoy es trece, sexta-feira, prenda miña Hoy es trece, sexta-feira, prenda miña Es día de louvação Salve Telmo de Lima Freitas Marca! Sé como se tranza um laço E sei temperar o aço Pra uma faca de respeito Sei como se faz um mate E também dar o arremate Num nó de lenço bem feito Sei a linguagem da lua E cada mensagem sua E cada mensagem sua Lendo o livro do luar Só não sei prever as manhas Do par de estrelas castanhas Que trazes O teu olhar Sei onde meto o cavalo E quando arrisco um pialo Tenho confiança no braço Sei de nuvens e de ventos E sei o melhor momento Pra cada coisa que eu faço Sei a lida da campanha E quando um potro se assanha Eu sei como lhe amansar Só não sei tomar as manhas Do par de estrelas castanhas Que trazes No teu olhar Só não sei tomar as manhas Do par de estrelas castanhas Que trazes No teu olhar Ai as manhas No par de estrelas castanhas Ai as manhas No par de estrellas, Caspaia Sei bem mais do que ninguém As baldas que a tropa tem E também os seus caprichos Sei do boi pelo mugido Pois afinei meus sentidos Ouvindo o berro dos bichos Sei de reza e cruz de sal Pra se amansar temporal E a tempestade passar Só não sei benzer as manhas No par de estrellas, Castanhas Que trazes no teu olhar Sei decorar o meu caminho E aprendi a andar sozinho Como quem sabe o que faz Sei enganar a saudade Pra nunca sentir vontade Nem ganas de olhar pra trás Sei escapar de emboscada E nem mesmo alma penada Consegue me amedrontar Só não sei fugir das manhas Do par de estrellas, Castanhas Que trazes no teu olhar Só não sei fugir das manhas Do par de estrellas, Castanhas Que trazes no teu olhar Ai, as manhas Ai, as manhas Do par de estrellas, Castanhas Ai, as manhas Que trazes no teu olhar Que trazes no teu olhar Que trazes no teu olhar Ai, as manhas Que trazes no teu olhar Que trazes no teu olhar Amigos pra me visitar Amigos Que chegam entregando a alma Que me cativou Amigos Em espelhos de toda uma vida Refletir quem sou Vem Vem das ruas e canções Da minha infância Vem Vem dos planos e paixões Dos tempos, moços Vem 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 de um mundo Que aceitou os meus tropeços Meu coração Sabe quem eles são Vem das ruas e canções Da minha infância Vem Vem dos planos e paixões Dos tempos, moços Vem Vem de um mundo Que aceitou os meus tropeços Meu coração Sabe quem eles são Seguimos Os passos recortando a estrada Levantando o pó Parceiro Mostrando que nessa jornada Meu coração Meu coração Sabe quem eles são Vem Vem das ruas e canções Da minha infância Vem 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 dos planos e paixões Dos tempos, moços Vem 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 dos planos e paixões Vem da minha infância Vem das ruas e canções Vem das ruas e canções Hoy está haciendo un año que no vi do corazón No teve quien nos salvase, fue tiro y queda en el chão Pesado fui tres días, siete días de galvón Un año batiendo asas, enraizado en el chão Ando respirando a chuva, rolando mis pensamientos A ferida da palabra, o terremédio de ventos Hoy está haciendo un año que padezo de este jeito Pela pedra da palabra, que de pedrada sou feita No quiero cantar o tiro, na palabra de Marta Ya que a palabra es una pedra, pecho a pedra a guardiar Para mí nunca existió una dita palabra Para mí toda vez que me atira Eu morro do corazón Se yo virase una rocha No viviría de dolor A tira primera pedra A quien nunca volvió Chau 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 correndo meus pensamentos na ferida da palavra botei remédio de ventos hoje tá fazendo um ano que padeço desse jeito pela pedra da palavra que de pedrada sou feita não quero cantar o tiro da palavra de Marta já que a palavra é uma pedra vejo a pedra ao atirar para mim nunca existiu a dita palavra não toda vez que ela me atira eu morro do coração se eu virasse uma rocha não viveria de dor atirar a primeira pedra quem nunca morreu de amor hoje tá fazendo um ano que morri do coração hoje tá fazendo um ano que morri do coração hoje tá fazendo um ano que morri do coração e aí Gracias por ver el video. 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 Gracias. O carinho ao amigo Teixo Cabral na flauta. Muchas gracias. 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 Acta mano, la la triumph. muchas gracias. too Tre a la azu expressión de la calle. Uno, dos, tres, След, un, dos, y tres. ¡Gracias! 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 Como a simplicidade Sou o verso de rima inteira A melodia e o som ¡Gracias! 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 Por ter me dado esse dom ¡Gracias! 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 Muchas gracias, es mi palabra Respeitável público, muchísimas gracias a todos que colaboraron en la realización de este sueño Nos somos a Comparsa Elétrica, viene ahí el crowdfunding para el lanzamiento del filme Muchísimas gracias a todos por el aplauso, por el cariño Por esta cena bonita que creamos aquí en el corazón de Santa María, en el corazón del Rio Grande Gracias a la Comparsa Elétrica, Duca Duarte, Rafa Bizon, Teixo Cabral, Paulinho Goulart, Cláudio Schuris Muchas gracias Gracias